Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Fundación El Libro y por supuesto a Mariano la invitación y bueno, las palabras de bienvenida. Bueno, esta mesa que nos convoca siempre trae increíblemente revuelo. A mí siempre me parece como una pregunta casi antigua esto de ¿existe la literatura gay? Pero siempre que aparece, aparece como generando un cierto debate. Yo voy a decir algunas cuestiones de por qué para mí existe la literatura gay y también cuáles son las cuestiones que muchas veces se generan discusión en torno a la existencia o no de la literatura gay. Uno se puede hacer muchísimas preguntas si pone en juego las dos palabras, literatura y gay. ¿Qué es la literatura gay? La literatura gay es la que escriben un escritor gay o una escritora lesbiana o una escritora perteneciente a diferentes diversidades sexuales. La literatura gay es la que trata algún tema sobre amor homosexual. La literatura gay es la que tiene algún personaje o algunos personajes gays y lesbianos. La literatura gay es la que provoca en los homosexuales, en lesbianas, algún tipo de cuestión relativa al deseo o al placer sensual. Bueno, esas pueden ser infinitas preguntas respecto de estos 12 términos que están en juego. En primer lugar, yo puedo decir que la literatura gay no está íntimamente relacionada con ninguna de estas preguntas. Puede tener alguno de estos componentes, pero no está íntimamente relacionado con eso. Para mí la literatura gay no tiene que ver con un género. No tiene que ver con la literatura policíaca o la literatura de suspenso o otro tipo de literatura. Para mí la literatura gay es una literatura política. Es decir que para mí la literatura gay no es un género, sino que es una categoría política. Una categoría política que justamente está relacionada con ese tipo de literatura que contribuye de alguna manera a expandir los derechos de gays y lesbianas. Por lo tanto, la literatura gay está relacionada con la militancia gay y con la acción militante gay. Si uno busca los comienzos de la literatura gay, lo va a encontrar sobre todo en el último tercio del siglo XIX. En ese momento, ciertos personajes como Walter Pater o Benjamin Wawit se reunían en Oxford con sus alumnos y comenzaban a hacer listas. ¿En qué consistían estas listas? Listas de personajes que en la historia habían tenido amores gays o amores lesbianos. En ese sentido muchas veces se citaba, y se sigue citando, casi hay una tradición, ¿no? A Sócrates, a Platón, a Eduardo II en la Edad Media, a personajes inclusive de la mitología, de la mitología griega. ¿Y cuál era la intención de esas listas? La intención de esas listas era, en cierta forma, demostrar que no había nada malo en el amor gay o en el amor lesbiano. Que había personajes históricos, personajes respetables, personajes de la mitología, héroes, que habían tenido amores gays o amores lesbianos. Esas listas justamente se hacían para poder crear una especie de identidad gay y una especie de orgullo gay. En ese sentido, muchas veces esas listas se conformaban en antologías. También las antologías están en los comienzos de lo que se suele llamar la literatura gay. ¿Por qué eran importantes además estas listas que se constituían en antología, que nosotros vemos como precursoras de la literatura gay? Porque, justamente, en ese mismo siglo XIX, comenzaban a conformarse ciertas categorías desde otros lugares, sobre todo desde lugares que podríamos llamar científicos o pseudocientíficos, desde la psicología, desde la religión, desde también el derecho, que terminaron de conformar lo que podríamos denominar el personaje homosexual. Sabemos que el personaje homosexual nace justamente como una categoría, como una categoría médica, como una categoría también jurídica, y ligada a la perversión. Bueno, frente a esa figura del homosexual que aparece como perversión, como personaje de lo que no debe ser, la literatura justamente contribuía a lo contrario, a reivindicar ese tipo de amor, a señalar que no hay nada de malo en el amor homosexual o en el amor gay, sino que, por el contrario, puede haber mucho de placer y mucho de dicha en ello. Como todo canon literario, la literatura gay exige criterios de selección, tiene reglas propias, y para mí las reglas propias, como les señalaba antes, están relacionadas con las luchas políticas por la militancia gay. En ese sentido, hay personajes también que aparecen muy importantes como pertenecientes a la literatura gay. Uno le viene siempre a la mente, uno de los primeros que quizás leímos los gays y las lesbianas, que es Oscar Wilde. Justamente, más allá del retrato de Dorian Gray, hay un relato de Oscar Wilde que se llama El retrato de W.H., en donde habla de los amores de William Shakespeare, y donde traza una especie de paralelo, de línea histórica, que atraviesa diferentes personajes históricos, que tienen que ver con muchos de los que señalábamos antes. Platón, Eduardo II, los amores de Antinó y Adriano en la antigüedad, ciertas relaciones de Hércules, o de otros dioses y héroes mitológicos, hasta llegar casi a él mismo, y también a Shakespeare. También una de las cuestiones del retrato de W.H. es que ponía en juego, se va a hacer complicar con la música, es que ponía en juego casi la identidad sexual del prototipo, del paradigma de la literatura inglesa. Por eso también era muy importante. Cuando uno busca también los precursores en Argentina, de lo que uno llama literatura gay, uno encuentra también diferentes personajes. Yo voy a nombrar algunos y después también me interesaría que el público, Mariano, también nos guíe con respecto a otros. Generalmente se suele aceptar que el primer cuento homosexual es un cuento que sale en la revista Centro, en el número 14 de la revista Centro, y que se llama La narración de la historia de Carlos Correas. El cuento fue un... Se puede comprar en el stand, está disponible para comprarlo. Ah, bueno, esto estaba todo preparado igual. Parece que no, pero esto estaba todo preparado. Bueno, cuando salió el cuento, el cuento además produjo un escándalo que llevó a juicio, no recuerdo si también a la prisión, de varios de los editores, no, a la prisión no, me dicen acá, por ejemplo, de Jorge Laforge. ¿Sí? Entonces, en ese sentido... Tenemos una competencia desleal. Siempre los gays tenemos competencia desleal. Si uno piensa... ¿Cómo? Vos gritá y se escucha. Yo grito, los gays también gritamos siempre, también es cierto. Este cuento también es muy importante por varias cuestiones. ¿Por qué decimos que este cuento contribuye a la creación de una identidad gay o a una lucha por la militancia gay? Por empezar, porque reivindicaba el levante. En realidad, todo el cuento trataba sobre un levante entre dos personas de clases sociales muy diferentes. Entonces, también ponía en juego la clase social. Era una que podíamos llamar de sector medio, un estudiante que levantaba a lo que podríamos llamar un cabecita negra. Por lo tanto, ponía en escena la figura de un estudiante, un intelectual y de un peronista. Sabemos que esa figura va a ser también casi paradigmática y va a trazar una línea entre política justamente y clase social e identidad sexual que podemos decir que va desde la narración de la historia de Carlos Correa y encuentra casi su paroxismo en El beso de la mujer araña de Manuel Puig. Cuando uno... Esta es su voz. Este es Sebastián. Yo sé. Le dijo, pónganse a cantar ahora. Cuando uno encuentra también otros de los paradigmas de la literatura gay va a encontrar autores como Manuel Mujica Lainez que generalmente pone en todos sus cuentos en todas sus novelas relaciones amistosas relaciones amistosas de tal intensidad que no pueden leerse en otros términos generalmente que no sean términos eróticos. Generalmente los amigos de los cuentos y las novelas de Mujica Lainez terminan siempre muriendo juntos o muriendo uno en brazos del otro a la manera de ese otro paradigma de la literatura occidental pero heterosexual que es Romeo y Julieta. Dentro de la literatura gay hay una cuestión que es muy importante que en su momento apareció también muy importante dentro de la militancia y era que generalmente y todavía eso se sigue dando casi como tendencia en la actualidad yo creo que tanto en el cine como en la literatura es muy difícil muchas veces encontrar amores gays o amores lesbianos con finales felices. sabemos que generalmente había un sino trágico había un sino trágico que aparecía en cierta forma como una condena vemos en infinidad de ficciones ver como lesbianas gay travestis terminan asesinados terminan encarcelados se suicidan se reconvierten por la religión que es otra especie también de castigo esa ha sido una tendencia de las ficciones por eso una cuestión también que aparecía como muy importante dentro de la literatura gay era poder pensar el tema del final feliz por eso siempre se dice que en ese sentido Maurice de Foster es una novela importante fue escrita en 1914 pero imagínense que recién pudo ser publicada en 1971 fue una novela importante y está hecha justamente con esa intención en el prólogo el autor refiere que escribió esa novela para que por primera vez en la ficción por lo menos y en la ficción siempre posibilita esa idea del final feliz eterno existiera un final feliz para dos personas gay para los amores gay después podemos pensar en cuestiones que tienen que ver con la literatura argentina generalmente el sino de todas las novelas y de los cuentos de Mujica Lainez que tratan amores homosexuales tienen final triste no tienen final trágico y siempre eso se relaciona también con un tipo de sociedad que no puede ver en esas relaciones gays o lesbianas un final feliz o por lo menos que no son aceptadas por la sociedad siempre nosotros pensamos que la literatura en cierta forma no se crea a partir de la nada sino que la literatura es reflejo de ideas prejuicios sentimientos amores odios que circulan en una sociedad determinada y que por eso siempre tienden a reproducirla de una manera u otra ya sea criticándola ya sea legitimando o avalando las ideas legitimantes dos cuestiones más una porque si no me pongo a cantar porque también me interesaría escucharlos a ustedes y para también dejarle el paso a Jorge Luis en Argentina otro autor que me interesa reivindicar dentro de la literatura gay es Renato Pellegrini considerado su novela Falto fíjense el año recién 1964 es considerada la primera novela gay en Argentina a ella le sigue recién por el beso de la mujer araña y le sigue hay de mi Jonathan ¿sí? como también como líneas y otra última cuestión es que de alguna manera todos los autores canónicos inclusive los que menos pensamos como Borges o como Cortázar en algún momento en algún momento de su obra se refirieron a gays o a lesbianas yo siempre señalo que uno de los no yo solo no tomo por supuesto otros autores una de las estrategias que ha tenido la literatura para poder dar cuenta de amores gays y lesbianas es lo que se suele llamar el deseo triangular el deseo triangular lo vimos en muchísimas ficciones lo leímos en muchísimas novelas y cuentos lo vimos en muchísimas películas y la cuestión siempre que aparece en el deseo triangular es esta que dos hombres o dos mujeres toda la vida luchan por el mismo objeto de deseo a veces puede ser los mismos dos hombres por una mujer o dos mujeres por un hombre o por un pozo de petróleo o por unas tierras o por lo que fuera pero en realidad justamente ese deseo lo que encubre es el deseo libidinoso que aparece entre los dos rivales uno de los principales exponentes en la literatura gay argentina de eso fue José Bianco el que lo hizo más explícito en novelas como Las ratas o Sombras sueles vestir pero también aparece en algunos relatos de Borges e inclusive de Cortázar Finalmente bueno ahora que ya no tengo nada importante que decir se terminó la cantinela también me interesa por supuesto y ya termino obvio también me interesa por supuesto en este punto reivindicar más allá de otros autores que seguramente van a salir en la conversación y que forman parte de la literatura gay es la antología que dentro del contexto del frente homosexual argentino hizo Celmar Acevedo que se llama Hacia la destrucción de los mitos y donde hace un recorrido también por diferentes momentos de la literatura gay argentina en esto de hacer listas de hacer listas orgullosas de proclamar una identidad orgullosa a través de la literatura y por último y casi bueno es una reflexión personal pero como toda reflexión personal es también una reflexión social para muchos de nosotros que crecimos en contextos difíciles hubo personas que crecieron en contextos más difíciles y más represivos que nosotros y que la pasaron peor pero para muchos de nosotros la literatura en cierta forma fue un alivio es decir nosotros buscar en la literatura personajes gays personajes lesbianos nos daba una cierta idea de que no estábamos solos de que no éramos fantasmas así ese personaje apareciera bajo la figura de un monstruo de un vampiro o lo que fuera había una hay una alegría siempre para un gay en encontrar esos personajes dentro de la literatura y creo que también la literatura gay sirve para eso siempre me molesta muchísimo cuando alguien escribió una novela entre dos gays entre dos lesbianas o entre travestis o entre cualquier cuestión que tenga que ver con diversidades sexuales diferentes a la heteronormatividad y dice yo no hago literatura gay pero me molesta sobre todo porque ahí hay un error no es que la literatura gay está solamente dirigida a un sector a un gueto ni solamente a los gays a los lesbianos a las travestis sino que está dirigida a todo el mundo y proclamo orgullosamente una identidad hacia todo el mundo por supuesto que lo deseable sería que no existiera literatura gay literatura negra literatura lesbiana porque eso lo que implicaría en realidad es que ya no habría luchas por librar de que ya no habría cuestiones contra las cuales luchar como la discriminación los crímenes de odio entre tantas otras situaciones yo quería decir en principio que me parece que gay se tendría que usar entre comillas cuando forma parte de la expresión literatura literatura gay quizá para romper con la idea de que existe un género algo que ya adelantó Adrián o ya señaló él no es un género literario ni un subgénero literario porque los géneros literarios son ciencia ficción terror suspenso y literatura gay vamos a encontrar en todos esos géneros entonces quizá lo mejor sea usarlo inicialmente entre comillas igual yo quería empezar con una anécdota que me parece que viene al caso yo estudiaba letras en Mendoza que es un lugar profundamente conservador y lo era todavía más en el año 2001 cuando yo empecé a estudiar por supuesto que en la carrera no había ninguna materia donde se enseñaran estos temas aun si estudiábamos algún autor gay o alguna autora lesbiana ese tema quedaba generalmente soslayado entonces yo como otros tantos lectores gays nos teníamos que formar nuestra propia biblioteca y yo iba a la biblioteca de la universidad y buscaba libros y leía autores que bueno quizá ahora ya no se lean tanto pero fueron padres de varias generaciones de gays y de lesbianas como André Gitt por ejemplo y a mí me llamaba mucho la atención que algunos de estos libros aparecían en una colección en una editorial llamada Ediciones Tirso que era de los años 50 y cuando leía la lista de títulos publicada en esa editorial veía que había muchos autores gays varones hay que decirlo no se ocupaban de mujeres todavía y creo que es algo que hay que señalar porque la literatura lesbiana ha sido aún mucho más marginada que la gay y bueno me llamó la atención eso yo decía esta editorial tiene algo raro o es algo raro en los años 50 y muchos años después cuando empecé a investigar sobre literatura ya en España haciendo mi tesis doctoral descubrí que esa editorial Ediciones Tirso creada en 1956 por Abelardo Arias un escritor bueno mendocino por adopción y Renato Pellegrini a quien Adriana acaba de nombrar Renato y Abelardo crearon esa editorial Tirso en 1956 para difundir específicamente literatura de temática homosexual es una editorial a la que no se ha reivindicado todavía lo suficiente una empresa cultural disidente en un contexto donde todavía no existían las luchas por los derechos de gays y lesbianas ni mucho menos y me parece interesante que en el 2012 se haya creado también una editorial acá en Buenos Aires llamada Deparado que creó Mariano Blatt y que es una editorial de narrativa porno gay me parece interesante el salto entre una y otra de los años 50 al año 2012 primero porque me parece que ha cambiado el contexto y que en buena hora que se pueden visibilizar este tipo de proyectos pero también porque creo que marca el hecho de que a lo largo de la historia siempre ha habido editores quiero destacar eso no solo escritores sino editores escritores que han querido hablar de estos temas y por supuesto lectores y lectoras que los hemos querido leer por lo tanto entre los años 50 y los años 2000 hay una inquietud que se mantiene no creo que exista la literatura gay como una relación causal entre el autor y la autora y el texto es decir suponer automáticamente que porque un autor es gay escribe literatura gay pero tampoco estoy de acuerdo en lo contrario es decir en dejar por completo de lado ese dato Didier Ribbon un crítico francés que nos gusta mucho asegura que hay un anclaje biográfico sexual en lo que uno escribe que impregna lo que uno escribe de manera inevitable por lo tanto también esas lecturas en que tratan de desafiliar completamente la sexualidad del autor del texto tampoco me parece correcta y tampoco me parece que la literatura gay sea una literatura de gueto vos ya lo acabas de decir o que solo interese a los gays y a las lesbianas y ese es un error me parece que es una literatura que nos tiene que interesar a todos por igual seamos gays o no porque además ha habido grandes escritores y grandes escritoras que han producido obras de temática gay y lesbiana y trans y bisexual y toda la gama que querramos señalar me parece que la literatura gay si tengo que dar cuatro creo que son cuatro razones de por qué existe una de esas razones me parece que es como una perspectiva muchas veces no encontramos el tema explícitamente en el texto pero hay una mirada o hay una visión de mundo que está marcada por esa experiencia de marginalidad que tiene que ver con lo que sufren determinadas personas ¿no? al estar marginado en relación a los heterosexuales que mantienen sus privilegios y su poder evidentemente la persona gay la persona lesbiana va a escribir desde otro lugar desde otro posicionamiento y va a tener una mirada distinta sobre las cosas pienso por ejemplo que un rasgo de esta perspectiva tendría que ver con cierta visión satírica que a veces tienen los escritores gays o las escrituras lesbianas es decir no necesariamente son de temática gay esos libros pero tienen una mirada gay sobre el mundo y pienso que acá en Argentina uno de los grandes satíricos fue Juan José Hernández un autor que no necesariamente escribió sobre personajes gays pero cuyo mundo o sea que mira el mundo desde un lugar que a mí me parece que profundamente tiene que ver con la sexualidad esto lo dice también Leopoldo Brizuela iba a citar pero me parece que no voy a citar lo digo sencillamente como me lo acuerdo o si no se los leo Leopoldo Brizuela dice que lo homosexual también puede estar en elecciones de forma en el tono como la falsa y la ausencia de los cuentos de Juan José Hernández a quien recién mencionaba ciertas construcciones de narrador o narratario ahí menciona a Marilena Walsh por ejemplo en la época en que no se podía hablar abiertamente de estas cosas muchas veces una estrategia era dirigirse a otro o a otra de quien no se especificaba el género no se sabía si era un hombre o una mujer y él menciona también la ironía y los sobreentendidos de Mujica Lainez que por cierto no siempre termina tan mal Adrián algunos cuentos de Mujica son bastante divertidos bien otra otra perspectiva evidentemente sería como tema literatura gay cuando aparecen personajes situaciones el mundo gay representado en España algunos autores tratan de diferenciar entre literatura homosexual que sería con personajes homosexuales o lesbianas a veces bajo una luz negativa y literatura gay cuando tiene un cariz más militante cuando se hace una especie de defensa muy explícita pero bueno yo creo que en el caso argentino no sé me corrigen después pero creo que no ha habido mucha de esa literatura militante con ese sentido que a veces estuvo por lo menos en Estados Unidos también creo que la literatura gay existe como una apropiación es decir que los gays y las lesbianas muchas veces leemos de una manera determinados textos los apropiamos y los volvemos gays tiene mucho que ver con la perspectiva camp muchas veces con reírse de ciertas construcciones sociales y culturales pienso que muchas veces la literatura de mujeres la hemos apropiado en ese sentido y que es una perspectiva importante tomar contenidos que no son gays y hacerlos gays o queer ahora que está más de moda la palabra y el concepto de lo que en sí mismo eran y también creo y ya lo dijo Adrián pero bueno lo voy a repetir que también existe la literatura gay como filiación es decir como ubicarse con respecto a una tradición previa y decir bueno yo formo parte de este linaje de escritores gays o de escritoras lesbianas y esto que vos decías de las listas es muy importante y se han estado haciendo siempre por ejemplo en 1933 un autor uruguayo que se llamaba Alberto Nin Frías hizo un libro que se llamaba Homosexualismo Creador que era un tomo de muchísimas páginas donde pasaba revista todas las representaciones de homosexuales a lo largo de la historia buscando reivindicarse de alguna manera y reivindicar a los que eran como él a mí como estudio la literatura anterior a los años 70 me interesa mucho esa forma de literatura gay como apropiación como recuperar textos antiguos hacer una labor un poco arqueológica y traer esos textos y redescubrirlos en muchos casos y bueno también en una última línea que tenía acá la literatura gay existe como nicho de mercado es decir una vez va a las librerías y se encuentra con el estante de literatura de gays y lesbianas o estudios de género o como a veces aparezcan y a mí me parece bien está bueno que así sea a veces uno va a la librería y quiere tener todo junto ese material para poder comprarlo no estoy en contra de esa de que exista ese estante porque como también decía Leopoldo Brizuela en una antología que fue pionera en el año 2000 él decía que la literatura gay y la literatura lesbiana había estado en un estante escondido que muchas veces las personas se iban armando y ahora que esos estantes ya no estén más escondidos me parece que está muy bueno y que deberíamos celebrarlo y no avergonzarnos de que exista nada más bueno gracias Adrián gracias Jorge Luis por la presentación la idea ahora es que hablemos un poco entre todos y todas quería que contaras un poquito porque ahí me parece que hay diálogo entre muchas de las cosas que dijeron por ejemplo cuando hablás de apropiación filiación me pareció muy interesante esas formas de pensar de que manera podría haber una literatura gay y en este sentido pensando este tipo de estrategias que por lo tanto implica la idea de que la literatura gay es una construcción por eso las comillas también es como una especie de fabricación digamos que en todo caso la pregunta sería o varias preguntas una es cuál sería el propósito cuál es la utilidad por qué está bueno que esto exista como categoría qué es lo que ganamos todos y todas con esto son preguntas que tengo en la cabeza pero en relación con esto también una pregunta más chica para que Adrián le cuente al público si podés contar cómo empieza tu libro cuáles son los primeros textos que vos trabajás que tiene un orden medio cronológico y por qué empezás por ahí yo lo sé pero quiero que lo bueno primero yo comienzo haciendo esta diferenciación en el libro que le señalaba antes esto de señalar la literatura gay como categoría política la literatura gay como aquella que acompaña ayuda y constituye en sí misma una acción militante y ayuda a la expansión o a la adquisición de derechos civiles políticos de gays y lesbianas pero después en mi libro hago una especie de recorrido respecto de cuáles fueron las representaciones sobre todo de gays no sobre todo solamente de gays que aparecieron en la historia para contraponerlos a lo que sería la literatura gay hago una pequeña aclaración o sea pensar la literatura lesbiana implicaría un trabajo aparte porque también implica pensarlo en el paradigma más amplio de la dominación masculina y en donde las mujeres tienen este doble lucha y doble discriminación de ser mujer y de ser lesbianas quiero aclarar que nosotros dos hemos estudiado literatura de temática gay de varones por una razón también metodológica y es que son cuestiones diferentes y también necesitan merecen abordajes diferentes y en el año 2016 Laura Arnés publicó el primer estudio sobre literatura sobre ficciones lesbianas está por ahí el libro y Laura va a estar en este espacio quería decir eso que Laura o sea va a haber una mesa dedicada a ficciones lesbianas también así que no me acuerdo cuándo es pero lo pueden buscar en el programa bueno entonces hago un recorrido sobre diferentes representaciones de gays que aparecen en la literatura argentina o de escenas también que podríamos llamar gays u homosexuales dentro de la literatura argentina bueno en ese sentido mi génesis no es solamente mía no sigo una tradición una tradición que es se remonta a viñas que también la toma Ricardo Piglia y que hace comenzar la literatura con el primer cuento argentino que es el matadero de Esteban Echeverría y donde el matadero de Esteban Echeverría cuenta varias cosas pero entre aquellas que cuenta cuenta algo que está relacionado con lo que podríamos llamar el pánico homosexual cuenta varias historias pero la historia principal que cuenta es la de un unitario que es secuestrado por unos federales unos carniceros federales en el matadero y que lo secuestran y cuando están a punto de violarlo este unitario muere desde básicamente una hemorragia que parece que se produce él mismo hay una idea ahí de que prefiere morir y que esa muerte relacionada con el patriotismo también está relacionada con la idea de virilidad una idea donde en el sexo anal aparecería representada también la falta de virilidad es decir la literatura argentina comienza con esta metáfora de la violación y del pánico homosexual en relación a eso aparece una idea que no sé si es tan frecuente en diferentes países de pensar justamente el sexo como violencia y particularmente el sexo anal como violencia como violencia política como violencia económica y que aparece frecuentemente en el lenguaje literario y que también en el lenguaje del sentido común de los argentinos no sé si en otros países esa idea del sexo anal aparece con tanta frecuencia quizás sí en las canchas de fútbol en el lenguaje político o en el lenguaje económico más allá bueno desde ese comienzo también me parecía que aparecía relacionable la idea de que el sexo aparece ya desde la génesis de la literatura argentina vinculado a la violación a la violencia en los cuerpos y no justamente al goce de los cuerpos y que eso como todos los inicios marca como una cierta línea fundante es decir no hay en la literatura argentina un gran corpus de literatura erótica nosotros no tenemos como Brasil mujeres como Doña Flor y sus dos maridos o Gabriela Clavo y Canela no hay una gran celebración del erotismo no hay celebración de los cuerpos sino que lo que aparece frecuentemente es la idea del cuerpo violado desaparecido vejado sabemos que esa idea justamente de la violación se va a repetir en un gran arco que aparece en el matadero de Esteban Echeverría y que va a encontrar el sentido inverso pero que se repite inclusive en la década de 70 en el niño en el niño proletario de Osvaldo Lamborghini la otra el otro comienzo de la representación de la literatura argentina como de los gays tiene que ver con La Bolsa de Julián Martel ahí aparece La Bolsa sabemos que para muchos es considerada la primera novela antisemita argentina justamente La Bolsa es escrita en 1892 y una de las hipótesis principales de La Bolsa de Julián Martel es que la crisis económica de 1890 es producto de un complot judío que va a producir la crisis primero en Argentina y después la crisis mundial entre las características que se le asigna al judío no solamente son las características de enfermizo pálido enfermo lleva al mal en la sangre sino que también se le adjudica también la característica de homosexual esta idea de la figura del homosexual y la figura del judío como dos figuras de lo que no debe pertenecer al ámbito de la comunidad nacional también va a tener una larga recurrencia en la literatura argentina Bueno no, no sé en realidad yo creo que es cierto que existe esa tradición que vos marcás pero también creo que hay otra tradición paralela o que se fue superponiendo de cierta resistencia también a mí me parece que Asfalto que es una novela de 1964 termina mal porque no podía terminar bien es decir que la manera de que en ese momento en 1964 se pudiera publicar un libro de temática homosexual era con un final trágico es decir que a veces ese final también podía ser estratégico o podía ser una manera de mostrarlo que de otra manera no se podía mostrar a veces pensarlo también quizás como una estrategia bueno al final los mato pero durante el resto de la novela por lo menos mostré lo que era la vida gay porque uno lee Asfalto y se puede hacer una idea de lo que era el levante de lo que era ser un chico de provincia venir a Buenos Aires y descubrir todo un submundo en la noche de señores que te preguntaban la hora o te pedían un cigarrillo y bueno se estableció un contacto creo que hay toda una cosa ahí en que pudo ser una estrategia ese final trágico y en el caso de Mujica Laines muchas veces ese esteticismo recargado esas metáforas los espejos esa cosa decadente hoy la podemos encontrar como muy remota o muy alejada pero bueno también fue una manera de codificar un deseo que estaba del que no se podía hablar ¿no? y creo que la utilidad que vos decías bueno yo creo que él también lo señaló al principio yo necesitaba por lo menos una literatura donde reconocerme reconocer lo que me pasaba lo que yo sentía lo que yo deseaba y eso lo encontré en mucha literatura gay también literatura no gay ¿no? pero quiero decir una de las funciones podría ser esa que la literatura muchas veces viene para ayudarte a conocerte y para sobrevivir a entornos que pueden llegar a ser muy hostiles todavía hoy porque no podemos pensar que ahora vivimos en una época donde todas son rosas porque sabemos que no es así me interesó esto último que dijiste porque muchas veces en las múltiples digamos imágenes de sentido común sobre la literatura que nosotros mismos también utilizamos aparece la idea de la literatura como una especie de escape o sea novela de aventura novela de ciencia ficción como aquello que te permite ir a otros mundos imaginar nuevos mundos imaginar nuevas formas de vida etcétera y vos por el contrario recién lo estabas trayendo como la literatura como el lugar de reconocimiento como ahí estoy yo como un espejo me parece interesante ese contraste porque de hecho también hay incluso en algunos de los textos que mencionaron ustedes también está esa otra cosa y justamente para mí creo que para muchos no solo gays lesbianas etcétera esa otra rama del escape del desvío el irse a otro universo también debe haber sido importante no sé cómo pensás esta no sé llamarlo oposición este contraste no me sale ahora la palabra pero digo quiero decir estas dos modalidades que presenta a veces la literatura uno más de reconocerse a sí mismo la mismidad si querés y la otra que tiene que ver con mostrar una otra posibilidad otro universo otra lógica y cómo ha funcionado eso en estos materiales que ustedes trabajan bueno supongo que las dos perspectivas no tienen por qué excluirse de alguna manera se complementan cuando Puig escribió El beso de la mujer araña dice que lo escribía pensando en un adolescente de 15 años que vivía en un pueblo y que no sabía nada de la homosexualidad entonces que él de alguna manera con ese libro entre muchas otras cosas quería que ese chico sintiera que no estaba solo en el mundo por supuesto que la literatura como evasión esa función nunca va a dejar de estar pero bueno también me parece importante reivindicar que nos gusta leer literatura gay porque a mí me ha pasado que la gente me pregunta pero otra vez estás leyendo eso ¿por qué no lees otra cosa? ¿y por qué no voy a leer estas cosas? ¿qué problema hay? como te preguntan como si fuera algo malo o mismo los escritores que se quieren desembarazar o los directores de cine que se quieren desembarazar ¿no? Marco Berger que dice no, no hago cine gay ¿y por qué no? sí, hacé cine gay o cine que le gusta a los gays también podríamos pensar que la literatura gay es la literatura que nos gusta a los gays simplemente así sin que haya un tema gay necesariamente ¿no? me parece que está bien que haya diversidad de textos diversidad de autores y autoras de lectores de lectoras cuanto más sume mejor ¿no? y además que gay es una palabra que tampoco tiene un sentido muy preciso que podamos decir bueno, gay es esto gay es muchas cosas gay es una cosa mercantil que ha sido devorada por cierto neoliberalismo pero bueno también es muchas otras cosas que quizá tienen que ver y no tienen que ver con eso ¿no? la cultura gay creo que hoy en día tiene menos fuerza que en otro momento en que había que construirla porque era necesario ¿no? pero los mitos como que se van renovando antes era Judy Garland no es Lady Gaga RuPaul está generando también ¿no? como toda una repercusión y bueno creo que que de alguna manera sigue existiendo y la seguimos necesitando ¿no? no sé respecto de poder pensar cuáles son las próximas luchas es muy difícil poder pensarlo creo que hay alguna cuestión en particular que siempre a mí me interesa señalar es que en realidad en las luchas sociales en cualquier lucha social pero yo creo que cualquier particularmente en las luchas por las diversidades sexuales ¿sí? la conquista de derechos no es de manera nunca definitiva ¿no? siempre las conquistas son de manera provisoria uno piensa por ejemplo Alemania la República de Weimar y se habían logrado muchísimas cuestiones de conquistas en términos de derechos sociales casi la anulación del parágrafo 175 que anulaba la homosexualidad e inmediatamente después vino el nazismo ¿sí? ahora bueno tenemos todo un conjunto de conquistas que podríamos llamar ¿no? el matrimonio igualitario otra cuestión sería después poder discutir ¿no? respecto al matrimonio igualitario pero bueno tenemos esa conquista como derecho civil para todos y para todas pero las conquistas nunca son de manera definitiva en ningún tipo de lucha social pero particularmente en las luchas por las diversidades sexuales así que muchas veces todavía tenemos que seguir luchando respecto de crímenes de odio ¿sí? de crímenes de odio de gays, lesbianas y bueno hemos tenido muy recientemente ¿no? agresiones en la vía pública a gays que bueno que fueron también de público conocimiento ¿no? ¿qué leen ustedes hoy en la literatura gay en relación con un futuro de lo gay y de los reclamos políticos gay, lesbianas? sí, me parece que ya no tendríamos ya no serviría mucho la palabra gay creo que que hoy por hoy lo trans creo que es lo que está necesitando mucha más reivindicación visibilización y creo que en Argentina tenemos artistas y escritoras trans muy potentes bueno ahí está veo a Nati desde el fondo vigilando Nati Menstrual que publicó que es la primera o una de las primeras escritoras argentinas trans entonces me parece que si tu pregunta es esa creo que va creo que va por ahí ¿no? y por multiplicar mucho más las identidades y salirnos de ciertos modelos que tal vez hemos heredado de la heterosexualidad y que a veces repetimos o mimetizamos con ellos entonces creo que hay muchas obras actuales que están planteando una especie de fuga de los binarismos ¿no? homo, hétero masculino, femenino ¿no? creo que la literatura tiene en ese sentido mucho de lo que se está haciendo ahora tiene como una especie de mirada utópica pero que es muy necesaria pienso en libros como uno reciente de Gabriel Acabezón Cámara que es Las aventuras de la China Iron que está ambientada en el siglo XIX y es una reescritura de alguna manera del Martín Fierro pero al mismo tiempo está planteando una utopía que creo que es hacia el futuro ¿no? bueno, podría dar más ejemplos pero creo que el futuro va hacia un esperable más allá de las categorías particularmente creo que la historia ¿no? esto también lo señala Paul Preciado las que llevaron siempre las delanteras fueron las trans las travestis y las locas no particularmente los gays quizás por lo que señalábamos antes ¿no? en cierta forma los gays dentro de un espacio teníamos de todas formas un espacio de privilegio que tiene que ver con la condición masculina y respecto de la literatura creo que lo que puede aparecer ¿no? es también esta cuestión de poner también en tela de juicio ¿no? ya tenemos el derecho civil del matrimonio igualitario y ahora ponerlo en tela de juicio ¿no? poder empezar a criticarlo porque además pensemos que gay si nos vamos a poner muy finos es un término que en realidad surge en un momento histórico y después a veces uno de manera anacrónica dice bueno Sócrate era gay o Platón era gay ¿no? que es un poco disparatado porque es una categoría que en ese entonces no existía que uno lea determinadas cosas como gay como queer como se quiera decir ya es otra historia lo que yo quise plantear es que literatura gay puede significar muchas cosas y que tal vez convendría usar el término de manera lo más flexible posible pero sin negar su existencia ¿no? como lo dijo él ¿hiciste una película gay? ¡Bárbaro! o sea ¿qué problema hay? o sea no te convierte en un director de segunda categoría el haber hecho una película gay o el haber escrito un libro gay creo que ese miedo de quedar como encasillado que a veces tienen algunos autores a mí me parece una tontería pero bueno también hay gente que lo siente y que siente que si escribe un libro y le pone la etiqueta ya queda como congelado para siempre y solo le van a pedir libros gays ¿no? me parece que bueno es un poco tonto no sé reivindicar ya les digo mientras haya luchas que librar luchas por los derechos mientras siga habiendo discriminación mientras siga habiendo crímenes de odio me parece que la literatura gay puede ayudar ¿no? a la expansión de los derechos a la defensa de los derechos ahora bien si pensamos literatura gay como categoría política siempre va a tener como toda categoría política casi dos estratégicas estrategia que podemos llamar de subversión y de militancia y siempre vamos a encontrar estrategias de conservación ¿no? que puede ser esto de la literatura gay captada por el mercado pero a mí me interesa reivindicarlo como categoría política militante ¿sí? más allá de utilizarlo en varios términos hay en España hay dos editoriales bueno por lo menos dos una se llama Dos Bigotes y acá en un stand hay libros de Dos Bigotes y otra es Las Amistades Particulares que es un editorial que recupera todos los libros antiguos publicados entre el siglo XIX y comienzos del XX es decir que hay proyectos editoriales que son específicos de ese tipo de literatura y que bueno se venden y se difunden muy bien por lo tanto yo diría que hay todo un mercado también hablando de mercado que hay un público al que se dirige este tipo de literatura y vos hablaste y vos hablaste de Deparado antes que es este editorial hay una editorial chiquita que se llama Deparado que dice el subtítulo es la editorial más puto de la Argentina y tiene un libro por ahí así que lo podés encontrar que se llama Gualicho que es una muy buena novela bueno les agradecemos con un aplauso a Adrián y a Jorge Luis por esta presentación y a ustedes por la presencia